¡Hala de cañón! Salen bebidas para la mesa dos. Oye, Lenny. Trae más flotantes de algas. A la orden, jefe. Oye, Retoño. Retoño. Hey, especiales al reverso. No pidas almejas, no preguntes por qué. Hay fricasse de calamar y bollos de medusa. Retoño, espera. ¿Eh? Ay, no. Sabía que esto pasaría algún día. A ver, yo sé que me reconocen de Browson y les puedo dar un autógrafo o lo que sea, pero pueden ser discretos, por favor. Retoño, somos nosotros tus hermanos. Wow. ¡Pekémon! ¿Qué? Wow. No me cargues, ¿ok? Ya estoy muy grande para que me carguen. La última vez que te vi, usabas pañales. Pañales, claro. Gusanito babosito. Ay, no. Espera. Qué asco, ¿eh? Ya soy un adulto. Oh, perdón, señor Don Gusano. Hola, Retoño. Soy Poppy. Es increíble conocerte, o eso creo. Este es diamantito. Hey, qué acción. Qué nachos tan extremos comen aquí. ¡Sí! ¡Qué gol! Ok, Retoño. De hecho, nadie me llama Retoño ya. Ahora me dicen Toño. Perdón, ¿dijiste Toño? Sí. Quería olvidarme de aquello de la boy band y todo el tema, ahora que soy papá.